Hola mis bichos Estamos en Destiny 2 Estábamos por entrar en la plaza en el capítulo anterior Y ahora vamos a hacerlo de una vez Así que como un cobarde me voy a escapar Con lo mucho que me gusta hacer acciones como esa ¿Tú eres limpieza? ¿Eres un exo? ¿Estás cantando? Bueno ¿A dónde voy? Por acá Bien ¡Icora! No está el orador Extensión roja No nos voy a levantar nada más Y no pienso tratarlos con piedad ¡Wow! ¡Icora va a encontrar el orador! Tenemos que encargarnos de esa nave de comando Dirígete hacia la torre norte Envíe a Amanda Holiday para que te recogiera ¿Te escondiste? ¡Ay qué tierno! ¡Uy! Te aplastó la puerta Bueno Supongo que simplemente Debo avanzar Lástima Porque me estoy perdiendo el escenario O sea, miren esto Este puesto de ventas De la plaza Está bueno Tan trabajador el escenario Para que ni siquiera lo veamos Miren acá Otro puestito Como que la cocina Se le fue de las manos ¿No crees? ¡Un barcito había! ¡Miren! Todo eso nos lo estamos perdiendo Prácticamente Ay, ¿y este? ¿Me dijeron que necesitas un aventón? Sí ¿Me llevas? Gracias Gracias por llevarme Zavala Vamos en camino ¿Para eso llamabas? ¿Y qué dijeron que sea la nave de comando? ¡Ahora! ¡Sostente bien! No te preocupes Estaré bien Solo no nos estrellas, ¿quieres? Vamos, distrae Tú puedes Tú puedes Sigan viendo la presentación Ahora sí, prepárate ¡Vamos a hacer los pedazos! Volví ¿Y ahora? ¿Vamos a hacer los pedazos o no? Avísanos cuando los escudos estén desactivados Para que ataquemos a esta nave con todo lo que tenemos Bien Cuenta conmigo Bien Desactiva los escudos La bienvenida Encuentra el generador de escudos de la nave, comando, cabal y destruyelos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te asustaste, amiguita? Puede que ese vlogra me ayude Déjame echarle un vistazo Sí No te preocupes Descargando planos Déjame acceder a esta consola Podemos encontrar un plano ahí Ok, el generador del escudo debería estar al fondo de la nave Bueno Perfecto, entonces Vamos allá, ¿no? No hay duda ¿Es va un por afuera o qué? Bueno, si se van a esconder no me van a detener nunca, ¿saben? Así sería mejor que se asumen Vamos a recargar esto Uy, se murieron todos Qué pena Pues yo no me imaginaba que acá había uno con escudo Por eso elegí la pistolita Esto tiembla tremendamente, ¿eh? Bueno, te rompiste Así tenía que ser ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Ah, ando bajo de municiones La pistola en llamas está, como que se está quemando ¿Alguien sabe algo de ícora? No, desde que fue en busca del orador Formen una fila ¡Acérquense! Parece que la están pasando en grande Por cierto Arriba Hay un marcador En un círculo Con una flecha Esa flecha nos indica dónde tenemos que ir Gracias a que nuestro espectro descargó el minimapa S La información de los planos de la nave Y bueno, ustedes se tienen Donde tenemos que ir está marcado ahí Vamos a correr porque esto se está poniendo un poco aburrido Uy, uy, uy ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Son nuevos? ¿Son otros que no vimos antes? Parecían exos Muchos explosiones Pero no sé dónde vienen ¿Tal vez serás vos? Pues muere Muere de una vez Tengo que dispararte en la cabeza Para que te mueres más rápido Incendiario, eh Vamos a recargar nuestra pistolita Vamos a recargar el pistolón Rifle de asalto Lo que sea ¿Es este un franco tirador? No puedo pasar por acá, ¿verdad? Vamos a recargar la pistolita Vamos a recargar el rifle de asalto Y vamos a acercarnos A enfrentarnos a esta cosa ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo Se fue Se asustó Bueno Tal vez deberíamos dejarlo ahí Y matar a los demás Ya que los chiquititos Podrían ser un problema Vamos a recargar Vamos a recargar Maravios, bicho Te moriste Estas son balas que He podido agarrar Sí, estoy agarrando ¿Qué hay acá? Ah, hubiera sido interesante Saber que podíamos pasar por ahí Bueno, vamos Por lugar correcto Es por allá Incendiario, ¿eh? Uy, otro franco tirador ¿Se murió? Vamos a recargar El franco tirador S Franco tirador Dame tu cabecita Muere Sí Incendiario Vas a flotar Qué pena, ¿no? ¿Ya estamos? ¿O hay más? Parece que Hasta caer ¿Hay más? ¿O no hay más? Ah, sí, sí Hay más ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Así te morís? A ver si te morís A ver si te morís Morite 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 Morite, morite ¿Está el incendiario? ¿Qué puntería que tengo? Bueno, vamos a matar con este Sí Este sí que tiene Buena puntería Para ustedes se entienden Que me refiero a la mira Que tiene buena mira Para apuntar bien A ver Según esto Tenemos que ir para abajo Quiero decir que tenemos que ir para abajo El generador del escudo debería estar justo enfrente Bueno Vamos a ir ¿No? Bien ¿Quedó alguno? Sí Ah, una escopeta de energía Muere, muere Tienes miedo Tienes miedo, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Qué lástima Te moriste ¿Se te cayeron tus cositas? Qué pena La verdad Ok Destruye las turbinas Los escudos deberían apagarse ¿Las turbinas? Esto es una turbina No, ¿sabes qué? Necesito algo para destruir las turbinas Estas ¿Cómo las puedo sobrecargar? A ver, ¿este aparato me sirve de algo? No me sirve de nada Tal vez las pueda sobrecargar con mi cuerpo No sé ¿Cómo las voy a sobrecargar? No quiero sobrecargarlas con mi cuerpo, ¿sabes? Sin munición Sin ética ¿Cómo voy a sobrecargar esto? Con mi cadáver no veo cómo ¿Cómo voy a sobrecargar esto? Bueno Con mi cadáver ya vi que no era No sé por qué tenía la ligera impresión De que con mi cadáver podría llegar a Sobrecargarlas Bueno, ya está Ah, tengo que hacer lo mismo del otro lado, ¿verdad? Soy un genio Bueno Bueno A ver si le van a hacer tonterías Los niveles de calor van en aumento Está funcionando Bien Ahora sí Ahora sí, ¿no? Zabala Lo logramos Los escudos están desactivados Zabala Bien Me voy a morir No, no me voy a morir Qué bien Amanda Amanda, vamos hacia arriba Amanda No, Amanda tampoco responde Al menos nos tenemos mutuamente, querido amigo Spectrum En fin ¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después Llegó la era del mundo Sin luz No No sé qué está pasando ¿Ya era del mundo sin luz? No te atrevas a mirarme Engendro Eres débil Te escondes Detrás de murallas como cobarde No eres pariente Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte Permíteme que te lo recuerde No, mi amigo No, mi amigo Tu especie no merece el poder que le entregaron Soy Cole Y tu luz Me pertenece Qué horror Así que Así empieza esto Así que me caí Vale nada Al agua Junto con otros cadáveres Otros caídos Supongo No me gustó esto Última ciudad Dos días después del ataque Se llevaron mi luz Qué me puede quedar Estoy herido Estoy caído No veo qué podría ser No veo dónde tendría que ir Qué mal me hace sentir esto Ni siquiera puedo entrar acá Déjenme hacer algo Acá puedo hacer algo No, tampoco Y aquí moribundo Qué haré Qué será de mí Me siento tan mal Me siento herido Me siento débil Qué inmersivo Qué es Ese latido Hace vibrar el control Y te hace sentir Más inmersión Es terrible Parece que algo Nos desconectaron Al apagar nuestra luz Parece que nos dejaron Como que sin energía Como si las máquinas Activaran Todo en nosotros Todos nosotros Como si fuéramos realmente dependientes De las máquinas Imagínate Que no supieras respirar Imagínate que no supieras Hacer latir tu corazón Porque todo eso Una máquina Lo hacía mejor que tú Imagínatelo nomás Como si a un humano Le cortaban las piernas Y los brazos Era todo lo que tenía Y ahora No tiene nada Espectro Esto puede estar pasando Eres tú Estás aquí Pensé que te había perdido Sí Pero no puedo resucitarte No ves de qué La luz Se ha ido Tomaron la ciudad El viajero Todo La legión roja Está aniquilando Guardianes Sin defensos Tenemos que irnos De aquí Que triste No puedo hacer nada Entonces No puedo explorar Puedo dar golpes al menos Puedo agacharme Puedo saltar Al menos te tengo aquí Sí, espectro Estamos juntos De nuevo Mi único amigo Voy a detectar Un avance de emergencia Con Desordenadas De donde reunirse Se va Evapondo El planeta Tenemos que llegar Ahí Vayamos ahí Entonces Amigo Afuera de la ciudad Cuatro días Después del ataque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de máquina es esa? ¿Qué está sucediendo? Muchos drones Abajo tal vez Esa es la munición Tiene que ir abajo Pero eso será En el próximo capítulo Hasta luego Mis bichos Gracias por pasarse Por acá Gracias por ver el video Un saludo Un saludo Para Silvasan Un saludo Para WJ Tarralde Por favor Comenten el video Dejen algún comentario Si les gustó Si no les gustó Si quieren que siga Con otra serie O qué es lo que quieren Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!